Amigos y sean todos bienvenidos de nueva cuenta a este su espacio para hablar de cosas legales pero entre compas que se llama Derechología Mi nombre es José y el día de hoy vamos a responder como ya te la sabes y si tú eres nuevo por aquí te explico Yo puse en la cajita del Instagram así como de oigan que dudas legales tienen y esas son las cosas que vamos a responder el día de hoy Como asesoría pero en 5 minutos y de a gratis y si se puede que de paso nos divirtamos todos pues bien chingón Vamos a comenzar que llegaron cosas bastante interesantiosas como siempre de las que podemos platicar Mi nombre es José y esto es Derechología Puro licenciado, puro 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 licenciado Puro licenciado, puro 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 licenciado Traigo en la cabeza la canción de la Bella Cat pero no la de la gatita porque la de la gatita está buena No la de ¿cómo se llama? Cumbiatón, Cumbiatronic no me acuerdo Es que no me sé el nombre pero si es la de Catepe Pues muy bien amigas vamos a comenzar con las preguntas que nos hicieron llegar a las redes del canal Si no nos sigues te recomiendo que nos sigas los links directos están ahí abajo Y nos vamos con la primera pregunta que dice Tengo screenshot ya es prueba jajajaja saludos lic y el símbolo de es de chile Tengo screenshots no, no es una prueba como tal porque nada o sea tú estás cantando que tienes una prueba como de Ay bueno yo tengo unas capturas de pantalla y ya si te las enseñan pues ya estamos en problemas Pero que sepas que hablando acá legalmente si hay todo un procedimiento de cómo se tiene que seguir este desahogo de las pruebas Porque finalmente los screenshots pueden ser editados bien te puedes meter a que te gusta Es que ya hay aplicaciones inclusive en el mismo teléfono para poder modificar y cambiar o inclusive en programas así nada más como de pongo una imagen encima O mando el chat con un compa y nada más que mi compa se ponga tu nombre o yo te guardo con ese nombre Pero que mi compa se ponga la foto que tú tienes de perfil porque le puedo sacar screenshot y la subo como si fuera mi perfil Entonces no, no es prueba suficiente habría que llamar a un perito experto para verificar que en efecto pues haya salido de el IP de donde tú estás conectado Y que si sea tu dispositivo móvil y que sea la cuenta que está vinculada y que se haga el seguimiento por internet Porque eso es lo chido del internet, deja rastro de todos y cada uno de los movimientos Así que no, si les dicen tengo screenshots, ustedes negados hasta el juzgado Nos pueden hacer un video sobre cómo opera la materia penal con los menores infractores Deberíamos hacer un video así como de mitos que la gente cree en materia penal que no son ciertas Obviamente invito al licenciado Fer para que podamos cotorrear de esto Pero es un comentario que si he escuchado en más de una ocasión como de Ah, como es niño o como es menor de edad no pasa nada y entonces no se va a la cárcel Y es como de, jaja, no discúlpame, pero hay una cárcel para menores, no se llama así Pero imagínate que es como una cárcel para niños O sea, finalmente si estás cometiendo una falta o un delito y tiene que haber un castigo Pero los procedimientos son bien diferentes Si les interesa, no, pues bueno, ya me dijeron que sí Vamos a preparar un video respecto a eso para que sepas que aunque tu morro esté morro Sí puede incurrir en cometer algún delito Y hay casos bien feos y bien fuertes de niños sicarios y de cosas por el estilo Entonces creo que es bueno tener la información para que sepas cuáles son las posibles consecuencias O que si tú estás del otro lado también sepas que pues algo se puede hacer ¿Es complicado llevar el juicio de usucapión en la CDMX? Ahí es donde la primera cosa que yo te diría es que en Ciudad de México no se llama usucapión Se llama prescripción y puede ser positiva o negativa ¿Qué es esto? Quedarte con un terreno o con un inmueble que es tuyo Pero ante los registros gubernamentales y todo esto pues no está todavía a tu nombre Sin embargo, siempre y cuando se cumplan los requisitos que tengas La posesión pacífica, continua, que los demás, los vecinos puedan decir Sí, en efecto, esta persona lleva viviendo años aquí o es la propietaria del inmueble Y que sea en tu carácter de propietario Porque esto es lo que siempre, siempre de verdad sale cuando damos este tipo de consultas Es que yo nada más me metí y yo, bueno, ¿cuál es tu carácter de propietario? Entonces, o sea, ¿cómo conseguiste ese lugar? No, pues nada más me metí No, el carácter de propietario es obligatorio Siguiente pregunta Si soy de otro país y quiero ejercer en otro país, ¿se puede? ¿Y cuáles serían los requisitos? Si soy de otro país y quiero ejercer en otro país O sea, ¿cómo de terceros o te estás refiriendo a que si yo soy de aquí Y me quiero ir a otro lado a ejercer la abogacía? Creo que sí, creo que fue lo que querías decir Voy a responder eso Si no contesté tu pregunta bien, ponmela abajo en los comentarios, por favor Pero la cuestión con el derecho es que es un tema bien complicado y localizado Lo hemos platicado también en otros videos Pero depende mucho el país al que te vayas Porque cada quien tiene su sistema legal de forma, pues, interna Cada quien tiene sus propios procedimientos Cada quien ve las formas, pues, como le funcionan Desde el cómo te vas a titular Hasta cómo puedes conseguir tu cédula Y lo más importante, que yo diría que es el punto de partida ¿Qué sistema jurídico tiene el país al que te vas a ir? Porque no es lo mismo aprender leyes en México, por ejemplo Que tenemos este sistema y que tenemos el ordenamiento y la división de poderes Y que es un procedimiento en su mayoría escrito Y si no estamos pasando un poquito al oral y todo este tipo de cuestiones A que te vayas a un sistema como lo es el common law, por ejemplo, en Estados Unidos O simplemente si tú fueras, por ejemplo, en la parte legislativa No es lo mismo que aquí tenemos Cámara de Diputados y Senadores A que, por ejemplo, en Inglaterra Que tienes la Cámara de los Lores y todo este tipo de cuestiones Hay requisitos que te pone cada país para que puedas Se dice homologar O sea, para que tú puedas hacer valer lo que es tu carrera dentro de otro país Pero muchas veces te piden que tomes clases Que probablemente no tenía tu plan de estudios O que son cosas que cambian Y en muchos otros países también te piden para poder ejercer Por ejemplo, como en Estados Unidos Que tengas como el acobijo de una firma Porque si tú no tienes el acobijo de una firma No puedes realmente estar litigando Es una cosa como bien rara Es mucho desmadre O sea, te digo Cada país tiene sus propios requisitos para poder abogadear Pero también implica el ponerte a estudiar Cómo son las leyes en este otro lugar al que te quieres ir Última pregunta ¿Qué consecuencias hay sobre la reforma que se quiere del INE? A ustedes les encanta que hablemos de temas escabrosos Pero bueno, a ver Jurídicamente deslindándome desde este momento a todos los partidos Porque lo he dicho y lo repito A mí me purga la política Y odio a todos los partidos políticos por igual Lo que se está haciendo Igual que muchas otras cosas que se están haciendo actualmente Son fregaderas ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es la neta Mira, vamos a decirlo en palabras simples y sencillas Si quieres que te lo explique en todo un video Y le dedicamos 20 minutos para que puedas realmente ver Cómo va perdiendo atribuciones y facultades Y entonces lo vas como desmembrando Desmenuzando y lo dejas sin armas Te lo hago Pero pónmelo en los comentarios Lo voy a dejar en un comentario fijo Y si tú me dices Oye, quiero que me expliques por favor Cómo funciona esta reforma al INE Y cuáles van a ser las reales consecuencias Entonces preparamos un video Pero pese a lo que he visto Y eso sí me espantó Pese a lo que he visto en comunicación social Así de partidos políticos O de entidades gubernamentales El INE no desaparece Solo cambia de nombre No, ni madres La iniciativa sí dice Desmantelar al INE Deshacernos de él Porque ahora lo que se está buscando Es que se pueda Mediante elecciones internas O sea, hablando de que los que están en el poder Puedan escoger Quienes van a ser los encargados De vigilar y checar esta cuestión De las votaciones Y consultas populares Porque ahora también es ¿Cómo está? El INE Que también va a ser de consultas populares Te estoy poniendo el nombre bien en pantalla Porque ahorita no lo recuerdo sinceramente La cosa es que justo es Quitarle todas estas funciones Que tiene actualmente el INE Para poder un instituto En el cual el partido Y las personas que estén en turno En el poder presidencial Y en su mayoría legislativa Tengan control sobre las elecciones Lo cual va a asegurar que el mandato Siga para el próximo candidato Que sea también del partido Y esto lo estamos hablando desde Morena Desde el PRI Desde el PRD Desde el PAN Desde Movimiento Ciudadano Y los demás ¿Cómo escogemos a nuestros representantes? En el apartado legislativo Está justamente pensado para nivelarlo Para que ni un solo partido Pueda tener la totalidad Porque si no imagina De por sí Tenemos casos De cuando se presenta una reforma Y como viene con una reforma Y como viene con mandato presidencial Pasó con Peña Pasó con Calderón Pasó actualmente con el PG De que dicen Esto tiene que salir así Y sale así Y está en un berrinche Que eso sí lo vi También me sorprendió mucho El señor Prezi diciendo Pues háganle como quieran Porque si no me aprueban mi reforma Entonces voy a buscar un plan B En el que se puedan modificar las cosas Yo solo veo a alguien Tratando de poner las reglas Sus reglas Para un juego Que no es su juego O sea Hay consecuencias muy feas O sea Sí se dice Vamos a quitar servidores públicos Pero no se dice ahora Cómo va a ser la repartición Da mucho chance A que el partido Que tenga más votos Y ojo aquí O sea Otra vez Vale madre Que partido sea el que tenga más votos Igual y porque La gente ahora está enojada con Morena Vota por el PRI Y entonces quien va a tener el poder Va a ser el PRI No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar Entonces Está feo Repito Si quieren un video En el que les pueda explicar Porque yo sé que también hay mucha gente Y discúlpame de todo corazón Si tú sigues este canal Pero le tienes vendida tu alma A un partido político Aquí nos cae la política por parejo Y las cosas que están mal Se dicen están mal Y a mí me vale madre Qué color sea el partido Que la está regando Porque Están chambeando Y no es de Vamos a aplaudirle a los políticos Porque están haciendo bien Tu trabajo No Y tampoco es de Es que no he podido hacer nada Porque me lo dejaron muy mal Pues carnal O sea justo por eso Tú debiste hacer un proyecto antes Y estudiar Cómo se podían resolver Las problemáticas Y llegar a chambear No decir Ay no puedo trabajar Porque el escritorio Está bien sucio Pues me lo limpias Y te pones a trabajar Así funcionan las cosas En este Y en todos los trabajos Sobre todo este Que es de elección pública Creo que escogemos A nuestros representantes Esperando que chambeen Y es un cuento De nunca acabar Entre este Si es el bueno Hablando de que Se viene el mundial Y los presidentes Creo que seguimos en la misma Este si va a ser Buen presidente Este mundial Si llegamos al quinto partido Pues Ojalá por lo menos Uno de los dos Ahora sí Puede llegar a ser efectivo Mientras te aviso Que en las pantallas finales De este video Te voy a dejar Otro video En el que contestamos Preguntas que también Nos dejaron Pero Más personales Más como de cotorreo Y mientras Yo te agradezco mucho Por ver este video Te quiero un chingo Te mando un abrazo enorme Cuéntenme mucho por favor Y acuérdate que Defender políticos No vale la pena Porque uno Ni te conocen Dos No vas a obtener Nada al respecto Tres ¿Para qué te peleas? O sea La neta La gente que está chambeando Y que tiene que hacer su trabajo Y que lo tiene que hacer bien No pierdas amistades Por ponerla Y si quieres también Que hablemos de Algún otro tema Que necesites Pues saber cómo funciona Legalmente Pero en palabras Que todos podamos entender También déjamelo Allá abajo en los comentarios Creo que sí Ya Ahora sí Es todo por el día de hoy Nos vemos en el próximo video Mi nombre es José Esto es Derechología ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!